No hay rastro de sangre. Todos pensarán que murió mientras dormía. Gonzalo, todos te daban por muerto. Ojalá fuera así. De ese modo no habría tenido que vivir el infierno que he sufrido. Supe que María y tú estabais en Cuba, vivos y asaló. ¿Qué ocurre allí? ¿Lo sabías? Lo que no sabías es que esta malnacida mató a mis niños. Una noche que yo no estaba en casa, unos asesinos prendieron fuego a mi hacienda con los míos dentro cuando llegué a la casa ardía por los cuatro costados, Fernando. Traté con todas mis fuerzas de sacarlos de ahí. Con gusto habría dado mi vida por salvarlos. Cuando el fuego por fin se aplacó, logramos sacar los cuerpos de mis niñas. Esperanza, Beltrán, muertos. ¿Y María? María. María se salvó milagrosamente. Pero la tuvieron que sacar a rastras de la casa porque quería perecer con los niños. Y se volvió loca. Loca de dolor. ¿Y dónde está? En un lugar seguro. María nunca habría sido capaz de vengarse de su madrina. Por eso he tenido que hacerlo yo. Fue mucho lo que nos separó en el pasado, Gonzalo. También hubo algo que nos unió, Fernando. Y ahora estoy en tus manos. Solo tú sabes lo que en realidad ha pasado aquí. Tranquilo. No diré nada sobre este crimen. ¿Qué crimen? Aquí no ha habido crimen alguno, ¿me oyes? Y ahora escúchame bien. Yo de irme antes de que nadie más me vea. Ya. Ya ves cuando toca mi parte, ¿verdad? Así es. Tu cometido será hacer creer a todos que dejando la dormida te ausentaste un instante y que al regresar la hayaste muerta. No será difícil, teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba. Eso espero, Fernando. Eso espero. Gracias. Gracias por ver el video.